Y en este nuevo resumen de hoy, Messi se acerca con todo al Barcelona. ¿Qué pasó hoy? La polémica que tuvo Pedri en España. El Tottenham a fondo por el Ligue 1 Martínez. ¿Tiene nuevo equipo el arquero? Los refuerzos que quiere River. Las multas del Superclásico. Todas las repercusiones del día y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco. Y sentite más que bienvenido, como siempre, a este nuevo resumen. En donde vamos a estar disfrutando, vamos a estar cerrando la semana con todo lo que pasaba en este viernes. Por un lado, como vimos recién, hubo bronca en España por Pedri. Y eso fue una de las cosas primeras en medio de una gran noticia para el Barcelona. Porque se empezó a allanar un poco el regreso de Leo. ¿Qué pasó hoy? Igual en nuestro fútbol argentino también habría emociones. Habría ya algunas repercusiones, sanciones y comienzos de rumores de cara al mercado de pases. Todo esto en un día muy especial para mí. Porque, bueno, saben que tengo un hermano que juega al fútbol. Él tiene 20 años y, bueno, está actualmente en este mismo momento. Está convocado con Juventud Antoniano, un equipo acá de mi provincia de Salta. Y es su primera convocatoria con el plantel principal. Es para mí un motivo de orgullo. El partido de mañana, vamos a ver cuándo le toca debutar. Pero, bueno, ya estar considerado ahí, a mí como hermano mayor, me da un gran orgullo. Así que quería compartirte eso también. Que estoy un poco más emotivo, un poco más contento. De verdad, para mí es muy importante que, independientemente de mi hermano, que la gente empiece a cumplir sus sueños. Así que, con esa aclaración, muchas gracias a todos los que me ayudan a mí a cumplir mi sueño y dedicarme a hacer estos videos día a día. A todos los que bancan estos resúmenes. Y a los amantes del fútbol, como siempre, vamos ahora a meternos con este nuevo resumen de hoy. Y arranquemos de un este resumen con un debate. Porque la Juventus presentó la nueva camiseta que usará la próxima temporada con un diseño al estilo cebra, intentando simular la textura del animal, pero agregando mucho amarillo. Es la camiseta titular con más amarillo que tuvo el club en toda su historia para resaltar todos sus detalles. Que a algunos les encantó, otros creen que quedó muy cargado. ¿A vos te gusta? ¿La bancás? Y lo que la UEFA no bancó para nada es que se empiece a informar que la final de la Champions League iba a cambiar su sede, cancelando nuevamente a Istambul. En unas noticias que acusaron rápidamente como falsas, aclarando que se va a jugar en Turquía como estaba pactado. Una Champions que sería el gran objetivo para Klopp, que necesita ganar los tres partidos que quedan y esperar, que el Newcastle o United pinchen. Una clasificación que igual el DT, opinó que no va a alterar los fichajes que quiere para la próxima temporada. Creyendo que el Liverpool esté o no en la Champions, es seductor. El principal deseo que quiere sabemos en esta comunidad, que es Alexis McAllister, que ya tiene la oferta contractual de los Reds. El Brighton ya le comunicó a Alexis que empezará a negociar por el monto de su pase, pidiendo ahora 70 millones de libras, cerca de 80 millones de euros que podrían aceptar después del 28 de mayo. El plan del Liverpool es cerrarlo en esta fecha, antes de arrancar junio, para que no se lo saque otro club. ¿Y es el mejor destino para Alexis? Igual habría más novedades porque en medio del Arsenal se metió en carrera para quedarse con Joao Cancelo. El Diu Martínez se acercó más que nunca al Tottenham. En el resumen de ayer vimos los cuatro posibles destinos para el arquero argentino. Hoy se aproximaron más que nunca los Spurs, después de que Hugo Lloris recibió una seductora oferta desde Arabia Saudita, que le ofreció triplicarle el sueldo que recibe actualmente, pasando a cobrar más de 5 millones de euros por temporada. El francés, a sus 36 años, tiene contrato hasta el año que viene, pero podría cortar todo ahora al sentir que no puede darle el 100% al club, que mejor lo trató en su carrera. En caso que decida irse, el Tottenham podría permitirle irse gratis, no poniéndole trabas en su deseo de agilizar. También su reemplazo, que sería el Diu. El Diu, tasado entre 40 a 50 millones por un Aston Villa, que quiere mantenerlo, aunque en lo económico, y hasta el momento en lo deportivo, no puede competir. Igual, destaquemos que el Tottenham está clasificado actualmente Europa League, con solo 3 puntos más en la tabla que el Aston Villa. Y por este factor, el Diu esperará hasta que termine la temporada. A sus 30 años quiere pelear por una Champions como objetivo principal. Lloris está analizando con su familia la oferta, y sobre todo la vida en Arabia. En caso de aceptarla en los próximos días, los Spurs ya arrancarían formalmente las charlas con el Diu, siendo el club más interesado actualmente por el campeón del mundo, por detrás del United y Chelsea. ¿Y será este su destino final? ¿Te gustaría que juegue con el Kuti Romero? ¿O crees que no sería una buena opción? El Aston Villa aferra toda la seducción en el DT Unai Emery, que fue premiado como el mejor técnico del mes en la Premier. Aunque como más destacado, Erling Haaland, ganó el premio como el mejor jugador del año en Inglaterra, con el 82% de los votos, después de todos los récords, y bestiales números con esos 35 goles en 32 partidos con solo 22 años, y es el máximo candidato al Balón de Oro. Para muchos fanáticos del Real Madrid, el heredero al premio es Sino Vinicius, después de su tremenda temporada con 23 goles y 21 asistencias en 51 partidos, en los que también brilló con sus gambetas y movimientos claves, que serían cuestionados mucho en España por hinchas y hasta rivales, que lo acusan de ser provocador y mala persona. Pero hoy los fanáticos del Madrid repudiarían por esto a Pedri, uno de los emblemas del Barcelona que se haría viral por este video con un hincha. Pedri, por favor, es que no se ve muy bien. La ventana, solo la ventana, va. Ponte más, ponte más. No se ve. Pedri, por favor, Pedri. Solo baja la ventana, solo para una foto, Pedri, por fin. Va, que lleva una hora esperando el niño. Pedri. Por fin. Está ahí, le han pasado un montón. Nada, pues nada, tú. Mira así. Un video por el que destruyeron a la figura española, a la que trataron de desagradecida y antipático, opinando que no le costaba nada bajar la ventana, para recibir a solo un hincha que lo estaba esperando, compartiendo otros videos en los que ya había hecho lo mismo, comparándolo directamente con Vinicius, poniendo en su lugar buenos gestos suyos con hinchas, y como más actual, Camavinga, que en paralelo a lo que hacía Pedri, estaba frenando con su auto, y encima para recibir a muchos más hinchas, que el que tenía enfrente Pedri, que sería defendido también por otros que escribieron que es una persona común y corriente, y también puede tener sus días en los que simplemente no tenga ganas de sacarse una foto, viendo lo normal y como algo no obligatorio. ¿Y vos qué pensás del video de Pedri? ¿Qué hubieras hecho vos en su lugar? Y con este fuerte debate en España, en paralelo a esto tenemos nuestra serie diaria, la de Leo Messi, que como especulamos en esta comunidad, desde el lunes fue finalmente convocado para el partido de mañana ante la Jaxio, pero no solo eso, porque el de Tegaltier confirmaría en conferencia que Leo será titular, al verlo con muchas ganas, después de haber entrenado muy bien, dando como terminada la sanción. Según RMS Sport, gracias al video que grabó, pidió disculpas en un acuerdo que alcanzaron directivos, con el equipo de Messi, que ofreció ese video, a cambio de acortar el castigo. Y en medio Mbappé y Hakimi, aprovecharon su tarde libre para visitar a los chicos de una fundación, con la sanción terminada, se mantenía la novela por su futuro, que tendría una gran noticia para el Barcelona, porque se acercó muchísimo la autorización de la liga, para permitirle inscribir fichajes, sin tener que juntar esos 200 millones de euros de una, dándole la oportunidad hasta septiembre, para vender y recolectar esa plata, mientras puede incorporar lo que le aclararon en el plan de viabilidad, en donde Laporta anotó lo que gastaría para anotar el fichaje de Leo. Según el diario Sport, el viernes que viene la liga, lo aprobará oficialmente, dándole la luz verde como quería el club, para avanzar a mitad de mayo, por la oferta formal a Messi por dos temporadas, con un sueldo cercano a los 25 millones, más la explotación del Museo Messi en el predio de la Masía, y porcentajes por los sponsors, y marcas que auspician al club, algo que confirmaría después el encargado de economía del Barcelona, dejando entre líneas que el primer gran objetivo en el mercado, es que Leo vuelva a casa, todo el plan está saliendo tal y como contamos en abril, aunque no nos tenemos que olvidar, que el Barça tiene que acordar aunque sea vender, 100 millones antes de que termine mayo, el presidente de la liga confirmó, que la salida de Busquets, ayudó igual mucho para el regreso de Leo, aunque el Barça tiene que seguir vendiendo, la idea era Anzu y Rafinha, pero hoy apareció la chance inesperada, Dembélé, que según la prensa, es el nombre que quiere el PSG para reemplazar la salida de Neymar, y que loco que el Barça trajo a Dembélé para sustituir a Ney, y ahora el PSG va a ser casi lo mismo, aunque el París tiene una ventaja, y es que el Mosquito, a un año de quedar libre, tiene una cláusula de solo 50 millones, que hace más que accesible su compra, según Fabrizio Romano, el Barça, al notar este interés, se movió rápido y le presentó una primera oferta para renovar hasta 2027, subiéndole esta cláusula, y buscando que se quede, viendo lo importante para el nuevo proyecto, aunque hay directivos que creen que por sus lesiones, sería una buena opción venderlo ya mismo, para darle un respiro rápido por el fair play, y vos, ¿qué harías con Dembélé? ¿lo venderías para atraer a Leo? En Francia igual, no se rinden por intentar una reconciliación, y que renueve su vínculo, es más, hay hasta hinchas del PSG, que no quieren que Messi se vaya, finalizando, hasta animaciones, en donde mostraron que ni en Arabia, ni en el Barça, sería tan feliz como con Mbappé en el París, igualmente en el Barcelona, hay una enorme ilusión, después del visto bueno de la liga, que decidió bajar con sus exigencias, viendo que con el regreso de Leo a España, ellos también ganan, al aumentar notablemente la difusión de los partidos, y los ingresos en el mundo, ¿y será este el comienzo del final de la novela? ¿Messi volverá oficialmente al Barcelona? ¿O tenés miedo que pase algo? ¿Y qué pasará con el París si se va? ¿Qué harán Mbappé, Neymar y Berratti? Y después de todas las posibilidades que se abrieron ayer, mientras aprovechas para escribir lo que pensás en la caja de comentarios, a la par nos ayudas a seguir creciendo, dejando tu me gusta, suscribiéndote al canal, en Brasil, se haría muy viral, Lionel Messi, da Silva, la joya de 9 años que contrató el San Pablo, para el fútbol que tiene muy activo a Sampaoli, que a toda marcha quiere un cambio en Flamengo, como el que estaría cerca de iniciar Marcelo Bielsa, el histórico entrenador, que ya acordó todo para hacer el nuevo DT de Uruguay, que sin anunciarlo aún, confirmó que el lunes, habrá una conferencia de prensa importante en el Estadio Centenario, y cómo le irá loco en este desafío. Y acá quiero que toquemos el fútbol argentino, en un momento muy especial para mí, porque así como conté en la intro, mi hermano fue convocado por primera vez para jugar en la primera de juventud, uno de los clubes más importantes de mi provincia de Salta, que actualmente pelea en el Federal A, la tercera categoría de Argentina. Para mí, que lo vi crecer, en serio que es un orgullo enorme, y ojalá pueda tener pronto su debut, así lo seguimos en esta comunidad, en la que habría más acción por Copa Argentina, porque Lanús le ganaría 3 a 1 a Sol de Mayo del Federal A, contando con un gol del eterno Pepe Sand, que se convirtió, por sus 42 años y 9 meses, en el jugador más longevo en marcar por la Copa, en la que ahora enfrentarán a Colón. Y mientras Sand sigue hablando en la cancha, Víctor Blanco hablaría en los micrófonos sobre Matías Rojas, el 10, que termina su contrato en junio. Que se quede o no, no es un tema de esfuerzo económico. Matías está pendiente de ver qué oferta puede tener de afuera, y si la tiene, se va a ir igual. Racing dejó de cobrar 2 millones de dólares por retener a Rojas, cuando llegó la oferta de Qatar hace unos meses. Le dimos prioridad a la Copa Libertadores, son decisiones que se toman y no estamos arrepentidos. Ojalá renueve, y si no, no hay problema. Racing es más grande que cualquier jugador. Unas palabras que muchos las tomaron como un final de su ciclo en Racing. ¿O qué pensás? ¿Se irá definitivamente del club? Y con este futuro incierto, en paralelo, Fernando Gago recibió una propuesta formal del Al Etifak de Arabia Saudita, con un sueldo millonario. Por ahora, según García Grova, el DT no piensa dejar a Racing. Queriendo cambiar este presente, de decisiones estudiantes, más firme, decidió hacer uso de la opción de compra del rusito Azkazíbar, pagándole 2 millones 200 mil al Gerta de Alemania, dándole un contrato por cuatro temporadas, al mediocampista de 26 años, que quiere dejar su marca en el club de su corazón. Y de esta importante inversión, Defensa y Justicia sufrió una enorme multa de 50 mil dólares de parte de la Cormebol, por anunciar en un tuit la formación de su partido de Sudamericana, con los sponsors en la imagen oficial. Algo prohibido, pero la Cormebol también sancionaría a River, pero por usar bengalas ante Sporting Cristal, teniendo que pagar 8 mil dólares. Y ahora, tras haberlas usado también en Bolivia ante Strongest, en caso de volver a usar bengalas de local o visitante, podrían sufrir una multa que lo dejen sin poder recibir público, y jugar a puertas cerradas por entre uno a dos partidos. Pero habría algo más para River, porque salieron las sanciones de la Liga Profesional, después del Superclásico, en donde Palavecino, Elías Gómez y Centurión, tendrían un solo partido de suspensión, mientras que en Boca, Melentiel y Valentini tendrán una fecha. Pero Equis Fernández, contaría con dos partidos, al igual que Almirón, por ser reincidentes, al haber sido expulsados dos veces, en menos de tres meses. Almirón tendría igual la chance de volver a dirigir el domingo, pagando 161 mil pesos argentinos. Y para vos, ¿está bien que todos los expulsados, hayan recibido una fecha por igual? ¿O quién debería haber sido sancionado con más partidos? Y con este caliente debate, en el que Boca se sintió perjudicado, hoy Almirón sufrió otra mala, porque a Víncula, se le inflamó el tendón, provocándole molestias por las que tuvo que salir del entrenamiento, a dos días del partido ante Belgrano. El DT lo quiere esperar hasta el último, pero como Plan B, ya preparó una nueva formación, en donde ingresaría Villa, para armar un 4-3-3, poniendo a Vriasco, en el rol que ocupaba Víncula. ¿Y a vos te gusta esta formación? ¿Será la definitiva para el domingo? Y a la espera de una nueva fecha, habría novedades con respecto al mercado, porque en Boca, hay un tema por Pallero. El volante creativo que le gusta mucho a Almirón, pero tiene un problema, y es su préstamo que vence en junio, para mantenerlo el Ceneyce, deberá pagar su opción de compra por 6 millones de euros, un monto elevado para el mercado argentino. Por ahora Boca, no decidió qué hacer con Pallero, pero ya surgieron rumores, que podrían buscar otro reemplazo de jerarquía desde Europa, apuntando el nombre de Franco Servi, el ex Rosario Central, que en un año termina su contrato con el Celta de Vigo. Aún así, no hubo tiempos ni de sondeos, porque así como conoció el interés, Servi lo rechazó en la conferencia de prensa, confesando que no sabe nada, y que no se quiere ir del Celta. ¿Y vos traerías algún reemplazo para Pallero? ¿O pagarías los 6 millones para que se quede? Y en paralelo a esto, también hubieron novedades en River, porque de cara al segundo semestre, buscarían con todo, uno o dos nuevos defensores de jerarquía. El gran deseo es Nicolás Otamendi, el gran central campeón del mundo, que fanático de River, se conoció que a sus 35 años, no renovará su contrato con el Benfica, y se marchará libre en junio. Esto hizo crecer el ánimo de los hinchas, sin embargo, se conoció que desde su entorno, quieren que siga en algún club grande de Europa. Aunque sea por una temporada más, el manager Francescoli, confesó que él tiene las puertas abiertas en River, pero ¿qué esperará? Que el primer paso lo dé él, mostrando su interés. Por el momento no hay indicios de nada, un poco más inclinado a la balanza por Ramiro Funes Mori, el central, que frenó las negociaciones para renovar su contrato con el Cruz Azul, por unos problemas con los hinchas de México, y arrancó charlas informales con River, que avanzaron por buen puerto. Hay medios que ya dan hasta casi como un hecho, que se va a hacer realidad su vuelta, al quedar libre y al tener una buena edad como 32 años. Por el momento, Ramiro tiene propuestas de dos clubes brasileros, pero le seduce mucho más la chance de volver a intentar pelear por una nueva Libertadores como lo hizo en 2015. A Memichelli Funes Mori le gusta mucho, al igual que uno de sus tapados, Sebastián Cuates, el central uruguayo de 32, que el año que viene queda libre del Sporting Lisboa, donde es capitán y referente, un defensor de jerarquía, que tienen como plan B, en caso de que Otamendi, decida irse a otro club en Europa. Y la diferencia acá es que Cuates tiene un precio cercano a los 8 millones de euros. Otamendi llegaría gratis. Y con este panorama, ¿qué terminará pasando con la defensa de River? ¿Crees que es el único lugar que tiene que reforzar el millonario? ¿Y qué jugadores se tendrían que ir para que lleguen estos dos centrales nuevos? ¿A vos te gustan los tres defensores que están sonando? ¿Pensás que Otamendi o Cuates llegarán o lo ves complicado? Y ya que estamos, ¿cuál es el mejor defensor que tiene actualmente el fútbol argentino?